¡Gracias! ¡Gracias! El 30 de mayo de 1998 Es un día que nunca me olvidaré El policía dentro de mí murió ese día Y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró Gracias a las armas criadas por la umbrella De alguna manera me lo hicieron Pero muchos otros No eran tan幸os Me puse a entrar en un programa de gobierno secreto No era que tenía una escolha El entrenamiento El matrimonio de misión A casi me mató Pero al menos me dejó la mente de todo Si me olvidé lo que sucedió esa noche El dolor Incluso por un segundo Esta vez Puede ser diferente Tiene que ser ¡Gracias! No me diga, Yankee ¿Por qué te llegaste a este lugar? Ni de cerca de no ver que nunca he visto Let's just say Looking for someone That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself Help him, he said I'm sure you boys didn't come all the way out here to roast marshmallows Maybe you did You have a strange sense of humor You have a strange sense of humor I'm gonna let you in on a little secret Just between us A lot of people have gone missing around here And it's been that way for a while now Well Well then Should be just another day in the office, right? Hmm I mean, last week there was a search for some missing hikers I'm sure you'll do your best to help me I think this is it Nature calls, huh? I'll be right back Yeah How cold How cold Did you drink the bar? Do you smoke? Vaya sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? Ve ¿Hay alguien ahí? Elektra ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué lejos podría haber ido? ¿Alguien de casa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Welcome. 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 Next. Welcome. 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 Where's everyone going? Bingo? Yeah. Ruse to Condor 1. I've identified a brute to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Well... Copy that. And be careful. Roost out. Roost out. Jahertz. I see. Let's go. Tear. .. Đó. ... ee.. ee... dm.. Dm... A very s- ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué es ese ruido? 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 No, 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 no. I need you to run a background check. We'll call Condor 1. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor 1, out. You can get out of here. Hey, what's my gear? Where are you? I'll be taking these back. I'll be taking these back. Over here, stranger. Who's that? Let's do some business, eh? Well, look at you, mate. I've got something new for you. What's that? How have we procured these curiosities? You don't want to know, mate. Anything else I can help you with? You'll get some bang for your buck. I guarantee it. Knife needs care every once in a while. Could be the difference between life and death. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. Hey, you'll see. Your valuables won't do you much good in the grave. Thank you. Pleasure doing comeback. Any time. Welcome. Ooh, what you buying? Ruby's all rubbish. It makes no difference. The front... Thank you. Don't get... Get yourself killed now. Ha ha. Are you there? Harp. Oh, sure. Oh, sure. Oh, sure. ¿Puedes correr? Ahí está, no puede ser. 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 ¡Camina! 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 ¡Aquí para eso! ¡Te voy a matar! ¡Te vamos a romper el pe... ¡No te... ¡No puedes romper! ¡Pero no puedes romper! ¡No te... ¡No te... de verdad... ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pero qué cobro! 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 ¿Qué hacemos? ¡No puedo decir! ¡Final! 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 Condor 1 to roost. The church is sealed up. ¿Y Baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor 1, out. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ¿qué estás comprando? Tu armas están en buenas manos, hermano. Te veré bien. Vuelve. En cualquier momento. Vuelve. Tengo una selección de buenas cosas. Sabía que eres un go-getter. Gracias. Un negocio bien se acercó. No te vas a matar ahora. No te vas a matar. No te vas a matar. No te vas a matar. ¿Dónde que estás ahí? ¡Puedes correr! ¿Dónde que estás ahí? ¡Puede ser! ¡No! ¡Líveno! ¡Ajá! ¡Hijo de puta! ¡Ajá! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Think you can swallow me whole, huh? ¡Gracias! 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 ¿Dónde vas? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sacrificial lamb You will receive our most sacred body It begins now When day breaks You too will join our covenant To share In my holy blessing Forever Condor 1 Do you read me? Condor 1 You've been radio silent for 3 hours Are you alright? Yeah, I'm fine Won't let it happen again And the church? I'm still looking for whatever key I need Copy that I'm glad you're okay Roost out I'm glad you're out I'm glad you're out No 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 Sorry No ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 ¡Ahí va eso! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! 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 Hey, ¿qué es ese perro? ¿Quieres ayuda? Porque puedo usarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ashley Graham! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ashley, estás ahí? Ashley, Ashley Graham, ¿estás aquí? Just let me ir. Escucha. ¡Easy con eso! Mi nombre es Leon. Estoy aquí en las puertas del presidente. Eso no está bien. Hey, está peligroso en el exterior. Tienes que escucharte conmigo. ¿Qué es eso? Ahí. Pursue ellos. The Lost Lambs are a scanty. Perseguirles. Deliver unto them. Salvation. Perseguirles. 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 What do we do? Your father trusts me. And I need you to trust me, too. And do exactly as I say. I'm going to get you home safe. Okay. Okay, Leon. All right. Let's get the hell out of here. Seriously, we just bought this. I just bought this. Get the ladder. Me? Um, okay. Perseguirles. Guiarnos. Perseguirles. He out. Perseguirles. No, no es así. No es así. No tengo valor. No, no. Hey, confí en mí. oh. Gracias. Gracias. Ruiz down. Like I said, it's dangerous. Stay close. Okay. Come in. Get behind me. Oh, God. What is wrong with these people? No. You're serious. One down. Come on. Give me a warning next time? Shit. What? Oh, shit! ¡Gracias! ¡Ahí va esto! ¡Oh! ¡Dame! ¡Bueno, ¿verdad? I Have something I think you like welcome. I've got something new for you That cash in your pocket all your life A deal well struck Yourself killed welcome got a selection of good things. Thank you Knife needs care every once in a while could be the difference between life and death This kind of work is about finesse stranger Little big goes a long way you see We're starting to get an I come back any time Hey, can we take a break sorry we need to keep moving I'm again was right about the weather Oh 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 Give me a break already Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esta camino! ¡Ok! Necesito que te abresa de la otra parte. Ok. 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 Creo que eso es obra de los elders de los monedos. ¿Estás burbando al día? Estásrateado! Sí. Ahora прежде удивes comer. Adiós. ¡Buené implantando! ¡Suscríbete! 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 Pueden cerrarse. ¡Vamos a subir esto! ¡Vamos a subir esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Ashley! ¿Qué... ...was happening to me...? ¡Ashley! Is this the first time you've coughed on blood like this? Do you want to start explaining? The cough... ...the blood... ...is caused by something called a... ...plaga. Ok. You saw those... ...people, right? But you have the same thing inside you... La misma cosa que hicieron que ellos así, es lo que estás experimentando, estos síntomas, es solo el comienzo. No quiero ser como ellos. Estás, bueno, suerte. Viste en este momento en este momento el parásito, el plaga, es posible que se retirara con el procedimiento de la cirugía. Y todo lo que necesitas es un conocimiento. Y, oh, sí, el equipamiento correcto. ¿Qué, tú también? No. No worries. See, I have a plan. Pero vas a tener que confiar en mí. Perfecto, nos vamos a parciales, entonces. ¿Qué, por qué no hay? No hay tiempo para preguntas, el platillo esté al tuyo. ¿Por qué nos ayudan? Porque me hace sentir mejor. Dejadlo en eso. Le contigo luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿qué es eso? Y tengo algo más que necesito. Esto es Roost. Tengo algunas cosas malas, Condor 1. Pero con el aire como este, el chupro no puede hacer su acción. ¿Puedes pasar hasta que se acercie? Negativo, demasiado peligroso. Vamos a salir de aquí y encontrar un lugar seguro. Desculpe, me gustaría hacer más para ayudarte. No te preocupes, nos vamos a ir a casa si tenemos que. Condor 1, fuera. Vamos. ¿Qué... ¿Qué va a pasar a mí? Ahora, vamos a concentrar en salir de aquí. Sí, claro. No te preocupes. Sí, claro. Welcome, Wilde. What can I do you for? All my wares are in tip-top shape, I assure you. Thank you. Come back. And welcome. A deal well struck. Will that be all, then? Oh, my back is killing me. Years haven't been kind to us, I suppose. Good luck to you, stranger. Anything else? Don't get yourself killed now. Ha ha! Welcome. Your valuable pleasure doing business with you. Thank you. Come back any time. Ugh. No. We've got company. Keep moving. Quietly. Got it? Okay. I'll try. I'll try. We're doing this. Get him! Son of a bitch. Ah! Sorry. Must have slipped. As he Goloslav for before? No. No. It's all good. This is the final one. I can't believe it. I'm not a martyr. But I can't believe it. It's all good. I'll do it. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it but I can't believe it. I can't believe it. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ashley! ¡Run! ¡No! ¡Hurry! ¡Daddy's nose! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Ok ¡Me estoy cansada! ¡Que necesito ir! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Una de cerca. Escucha. Tú eres el que quiere. Si nos vemos otra vez, vas a correr. ¿Qué tal de tú? Voy a hacer mi trabajo. Oh, se acabó, supongo. Bienvenido. ¿Qué te interesa? Tewey. A well-tuned weapon can connect. No. 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 ¡Gracias! ¡No! Guess your tap dancing days are over. Burn, it is flamed. Your time is nigh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué está pasando? Bueno, al menos no hay que preocuparse de ser seguido. Vamos. Hola, Luis aquí. ¿Estás por aquí? Bueno, quiero ir a casa, pero solo tenía que ver este castillo primero. Perfecto, porque tengo un present que quiero darles. Medio que tendrá que supresar el progreso de tu problema. ¿Dónde vamos? Vamos a ver. Ven a la corte dentro del castillo. Podemos reunirnos ahí. Adiós. Bien, Ashley. Luis ha acabado de decir. Lo tengo. Sí, mejor vamos a ir. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Un negocio bien hecho. Wildin, ¿qué puedo hacer para ti? Me necesito. Bienvenido. Adiós. Good luck to you, stranger. Estamos empezando a obtener una idea de tus gustos, amigo. Dazzled, ¿no? No te vas a matar ahora. No te vas a matar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Shh! Keep your noise down. ¡Oh, ¿qué es eso?! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Más armadura! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Firing again. It's open. Go! Okay. Ashley! Look at this place. I mean, it's old, but... Why not treat yourself, mate? Welcome. What can I interest you in? A deal well struck. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you, right? Easy. Come back any time.